Yo llegaba anoche de Mar del Plata y me encontré que estaba todo cortado y todos llegábamos hasta el cruce porque no está marcado, no había luces, no te decía que se acababa la calle. Entonces después todos tratábamos de hacer marcha atrás y bueno, una camioneta chocó a un Clio que tenía atrás porque no lo debe haber visto. Un desastre, no sé, yo decía un policía, alguien que diga no, no doble, no sigan, que te indique cómo hacer. Esto se vuelve también bastante caótico porque son dos avenidas, estamos en Bolívar y también lo que están arreglando es Avellaneda, entonces tienen el cerrito atrás, es muy complicado poder ir por otra. Claro, no es fácil, yo hace 5 años que estoy en Tandil y me desubiqué, no sabía ni cómo hacer para entrar, bueno, ni hablar los coches, doblaban, no sé, no lo podés creer. Y hoy a la mañana igual, 8 de la mañana no había nadie trabajando, desde las 6 es de día, ¿por qué no se puede empezar? O sea, no es una callecita por atrás, son dos avenidas, está el cerrito, no podés circular, es importante que lo hagan rápido o bien, no sé, no terminan. Acá en la avenida, allá enfrente sobre Bolívar, está lleno de adoquines que caen al piso porque nunca vinieron a buscarlos, que es de cuando levantaron la calle. No sé quién controla, quién organiza. Ah, te comentaba, cuando empezaron con Bolívar me tocaron el timbre, que saque el auto o que iba a estar 20 días adentro. Una semana antes no sabían para dejar una notita y que nos organicemos los vecinos y consigamos una cochera donde guardar. O sea, todos queremos... ¿La situación no sería la adecuada, por lo menos la que requieren los vecinos? Me parece que es un poco de respeto, o sea, una nota, algo que nos hubieran avisado y todos buscábamos dónde guardar el auto y lo que tardaron, no sé, yo ya después perdí meses fueron que estuvimos sin poder guardar el auto. Mejoras queremos todos, pero me parece que un poco más de organización, no es de un día para el otro, llegan y rompen todo y cada uno ve cómo se arregla. Matilde, usted recién decía, esto no es una oficina, o sea, no tienen que venir a trabajar de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora estamos, bueno, cerca de las 5 de la tarde y ya no hay nadie. A eso voy, no sé, pero no pueden trabajar hasta que oscurezca, o sea, avanzar. Tal vez sean horas extras, no sé, pero... Un poco más... Por ahí aprovechar los días lindos, porque cuando llueve no se puede haber... Ah, ni hablar, ni hablar. Si te toca una semana de lluvia no venían nunca, nadie. La verdad que no sé, fue... O sea, que con gestión de autos no se sabe cómo acceder a las casas y además también, bueno, el choque que hubo ayer con el clio de la gente también en la desesperación. No, porque él quiso hacer todos que hacíamos marcha, porque no te da para doblar tampoco. Entonces hizo marcha atrás y se ve que no lo vio. Porque aparte estábamos todos queriendo hacer marcha atrás, porque supongo que ya ahora todo el mundo va a saber que está cortada. Pero bueno, ayer tendría que haber ido alguien indicando que no doblen, o un cartel más grande, o no sé, algo que diga que la calle no tenía salida. También se deriva todo hacia la calle 25 de Mayo, ¿no? Donde muchas veces se colapsa ya previo al semáforo de Santa Marina. Claro, yo hoy ni salí. La verdad que hoy no he salido, pero veo ahora que no hay el tráfico que había anoche, porque claro, todo el mundo ya debe saber lo que está pasando, pero... La hora del día. Ya no hay nadie trabajando, por ejemplo. Bueno, Matilde, entonces esperemos que puedan terminar. ¿Ustedes le plantearon desde la obra alguna fecha de terminación? Nada, a mí yo no hablé con nadie, nadie te dice nada. Eso es como cuando rompieron esta avenida. Ya te digo, era tocaron el timbre, si no sacaba el auto, así de agresivos. Queda el auto 20 días adentro. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, y quedó el coche afuera, porque después ya nadie conseguía cochera. No sé, eso era a lo que me refería. Me parece que no hay respeto, que no hay organización y que trabajen más. Es un cruce re importante, está el cerrito, no hay cómo llegar.